Saludos chicos, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes, esto es Anatomía Educando para el Futuro. Continuamos con los segmentos de entrevista. Recuerden que esto lo estamos haciendo con fines didácticos, para enseñanza y orientaciones. Para todos ustedes, nuestros queridos suscriptores, y el día de hoy me encuentro con una eminencia de la medicina. Él es el Dr. Kelvin Ceballos, el cual se encuentra realizando la residencia de ginecostetricia. Y vamos a conocer un poquito sobre él y la trayectoria que ha pasado en todo este tiempo estudiando medicina. Un placer tenerte acá presente en nuestro canal Anatomía Educando para el Futuro. Muchas gracias Juan Pablo, que bueno es tu invitación a tu canal de YouTube, Anatomía Educando para el Futuro. Realmente me siento muy bien por la invitación y que bueno que pensaste en mí. Y nada, vamos a hablarle a los muchachos, a los estudiantes de medicina, a los internos. Y a los médicos generales que están... Sí, a los médicos generales y a los futuros residentes. Acerca de lo que es la residencia, del examen de residencia. Y algunos truquitos para que le vaya bien. Oye no señores, quédense hasta el final que vamos a ir dando algunas pautas importantes que pueden ser de su interés. Y vamos a conocer cuáles son esas pautas. Kelvin Seba, yo quiero saber más o menos tu trayectoria en cuanto a tu educación, de dónde tú provienes y cómo tú fuiste en la escuela. Ok, bueno yo nací aquí en Santo Domingo. Me crié aquí en Santo Domingo. Sinceramente, irónicamente, yo en el bachillerato no era tan buen estudiante. No era tan aplicado. Sino que, tú sabes, la juventud... ¿Qué opinan eso, señores, los estudiantes que están viendo este video? No, tú sabes, en mi tiempo de juventud, uno estaba siempre en el coro, en los pasillos... ¿Cuanto al liceo? Me dice que tú pasillabas mucho. Sí, 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 yo era terrible. Era terrible realmente y pasaba chepa, pero pasaba. Ok, ¿y qué fue lo que te motivó a estudiar medicina? Bueno, mira, realmente a mí siempre me gustó estudiar medicina, siempre. Esa fue mi carrera desde siempre. Cuando era más niño, tenía un problema. Yo solamente tengo un solo riñón, entonces siempre tenía que ir al médico, al urológo y al nefrólogo. Entonces, tú tienes genencia renal. Eso se llama genencia renal, señores. ¿Cuándo falta un riñón? ¿Cuál te falta? Bueno, realmente yo nací con un riñón ectópico. Ok. El riñón ectópico estaba en la región de la pelvis. Me lo estirparon cuando tenía un año y diez meses. Y de ahí en adelante, imagínate, hasta que yo cumplí quince años, eso era cada seis meses. Ok. Ese procedimiento es una nefrectomía, que ya en este caso se le hicieron como tratamiento por algunas complicaciones. Sí, el riñón era multiquístico, estaba atrofiado, no tenía función, entonces ocupaba un espacio que no le correspondía. Y por esta razón, la conducta que se tomó fue la extracción. Bien. Estudiando medicina, ¿en qué año fue que ingresaste? Mira, es una historia un poco complicada, un poco larga. Porque yo, cuando salí del bachillerato, inmediatamente salí, tenía la visión de entrar a medicina. Pero por problemas que tuve en la inscripción en la universidad, no pude inscribirme en medicina. Porque había un examen que daban la facultad para poder entrar. Entonces, cuando yo fui a inscribirme, ya había pasado el examen. Y yo no quería esperar otro semestre. Yo dije, bueno, me inscribo en otra carrera y luego me transfiero. En ese tiempo, me inscribí en la carrera de psicología clínica. Eso fue en el 2006-01. Primer semestre del 2006, que fue mi primer semestre. Ahí me inscribí en psicología clínica. Y di algunas de las materias básicas. Y di psicología general también. Y antropología, que no son de medicina, pero son de psicología. Di esas dos materias ahí, en mi primer semestre. Al final, yo me logré transferir en el tercer semestre. Mi primer semestre en medicina fue en el 2007-02. Pero, legalmente, fue en el 2008-01. Porque en el 2007 yo estaba haciendo la iglesia de inmersión. Y yo no cogí materia. En ese semestre, ya yo era de medicina, pero no pude coger materia. Para ti te pasó igual que a mí, que yo comencé en la carrera de contabilidad. En el 2006-01 también. Luego, duré tres semestres cogiendo las materias básicas. Para luego tomar el examen, el POMA principalmente. Que es el que te dan para evaluar. Y ver si tú dás y que para esa carrera. Mira, en psicología clínica, yo elegí psicología clínica. No porque me gustaba la psicología ni nada por el estilo. Sino porque la orientadora me dijo, inscríbete en psicología. Y luego te refiere que las primeras materias son las mismas. Pero ese era un gancho. Ese era un gancho. A ver si uno se quedaba ahí de psicología. Porque había un grupo. Y no se podía inscribir en medicina. ¿Ninguna materia aparece? No, ninguna materia. Ni una sola materia en común. Pero me dijeron, inscribete ahí. La psicóloga orientó. De que nos aconsejó. De que no inscribieramos en psicología clínica. Para luego transferirme en medicina. Y que porque eran similares. Pero realmente era totalmente diferente. ¿Pasaste algún trabajo ahí en la carrera de medicina? Bueno, mira. Realmente yo. Inmediatamente yo entré a la carrera de medicina. Y dije, bueno, esto es para terminarlo. Yo había perdido demasiado tiempo. Y yo cogía materia de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estaba yo cogiendo materia. Y una de las materias más difíciles para mí. Realmente más difíciles. Fueron las bioquímicas. Las bioquímicas. Pues yo la anatomía me la comía. Yo me iba bien en todas las asignaturas. Pero en bioquímica. Realmente se me dificultó un poquito. Yo la pasé. La pasé como quiera. La pasaste en sí, pero la pasaste. La pasé. La pasé. ¿Cómo dice que? Tú sabes que después de 70 me arriba todo lo otro sobra. Como dicen los mismos estudiantes. Que después de 70, todo después de ahí es vanidad. Sí. Que con un 70 ya lo hacen. Claro. Un 70 para arriba ya todo lo otro sobra. ¿Cuál fue la experiencia más desencantadora que tú tuviste en cuanto a la carrera de medicina? No te desencantaste. No tuviste ya hasta aquí. Esto no es lo mío. Yo voy a por un profesor que me quemó o se la cogió conmigo. Porque siempre aparece algo. Sí, sí. Siempre aparecen profesores malos. Pero yo siempre decía. Ese profesor es malo. De 100 estudiantes le pasan 4. De esos 4 yo soy 1. Eso era lo que yo decía. Y al final yo la pasaba. Mira, si tú supieras. La experiencia más difícil que yo tuve fue al principio. Yo te dije, duré 3 semestres en psicología. Cuando se acabó el primer semestre que voy a transferirme, me dijeron, no se puede. Porque tiene que tener química y biología aprobada para poder hacer la transferencia. Entonces, en el segundo semestre, me salió la biología, pero la química no me salió. Entonces, yo dije, oye, no voy a poder transferirme a otro semestre más en esto. Por eso, yo decidí, bueno, para no perder el tiempo, déjame inscribirme en el inglés de inmersión. Hago el inglés de inmersión este año, el 2007 completo. Y luego, inscribirse y inscribir la química, claro. Esta pregunta que siempre la hacen los estudiantes. ¿Cuál es el semestre? ¿Cuál fue el semestre más difícil que tú tuviste en cuanto a la universidad? Mira, el semestre más difícil que yo tuve. ¿En medicina? En medicina. Fue mi último semestre, porque yo para avanzar, yo recuerdo que estaba haciendo el pre-internado. Y aparte del pre-internado, llevaba tres materias. Llevaba hematología, que es difícil. Neurología con la cerda, que es difícil. O sea, la profesora estrella de allá. Sí, la doctora Lourdes Cerda. En par del cáncer. Sí, en par del cáncer, falleció y nada. Y llevaba otra que era, yo creo que inmuno, inmunología. Esas tres materias llevaba, aparte del pre-internado. Entonces, la carga era un poco, porque tenías que estar yendo a... Al hospital, después de la universidad, después al hospital de nuevo, a hacer servicio. Sí, yo iba a Alpina, después volví a la universidad, después volví a hacer servicio, ya tú sabes. Y después de ahí, amanecer en el servicio, para después a las siete de la mañana, a la rotación. Sí, ese realmente fue uno de los más difíciles. ¿Cuál fue tu materia favorita en cuanto a las materias, la asignatura favorita en la universidad? Mira, yo tuve muchas asignaturas favoritas, pero las que más me gustaron, realmente, aparte de las básicas, me gustaron mucho las básicas, la anatomía, la fisiología. Pero las que más me gustaron fue la psiquiatría, me gustó muchísimo, realmente, y farmacología. Farmacología y psiquiatría me gustaron mucho. De hecho, yo hasta consideré ser monitor de fármacos, pero el tiempo no me alcanzó. Porque yo di fármacos, luego entré al preinternado y se puso un poco dificultoso. Ya yo estaba para internado, entonces... Bien. En cuanto a eso de monitores, el monitor viene siendo, las personas que son de otros países que nos están viendo, un monitor viene siendo un ayudante, un profesor asistente o ayudante profesor, en este caso. En cuanto a la parte del internado, ¿en el internado se pasa a trabajo? En el internado, bueno, mira, tú sabes que los tiempos van cambiando. Cuando yo hice mi internado, que yo lo hice en el 2011, cuando yo hice mi internado, yo era un R1, yo hacía de todo, yo sangraba la planta entera, hacía rondas de vitales, yo evolucionaba a los pacientes, yo tenía que salir con los pacientes cuando salían a estudios, fuera del hospital, yo amanecía 24 horas trabajando, era un R1 igual. ¿Medico interno con rango? Sí, yo era un interno, pero era así el trabajo del R1. Eso era en mi tiempo. Ahora las cosas han cambiado, habrán cambiado bastante. ¿Te llegaron a sancionar a ti allá en el internado? Yo vivía sancionado. ¿Que tú vivías sancionado? Tú sabes que uno, bueno, tú que me conoces, por mi personalidad, yo no le paro a nada. ¿Y cuáles eran las causas de esas sanciones? Porque a un interno viene y lo sanciona, oh, llegó tarde, doctor, bien, sancionado por eso. Bueno, yo recuerdo que tuve algunas tardanzas, eso pudo influir. Y mayormente... ¿Gadejo? Gadejo, sí. Un gadejo, señores, que el residente se la coge con el interno y le dice, mira, con este me la voy a coger el día de hoy y vamos a ponerle cuatro horas. Ah, mire, doctor, usted no me reportó la glicemia. La glicemia, por una glicemia fácilmente, en el hospital Sábado de Begotiel, a cualquier interno que faltara la glicemia a la hora de la entrega de guardia. Y ese interno no hubiese reportado esa glicemia. Sancionado cuatro o inclusive hasta ocho horas le ponían de sanción. Por no reportar la glicemia a ti. Ya ustedes pueden saber. En cuanto a la pasantía médica, ¿la pasantía médica tú la realizaste dónde? Yo la hice en el Seibo. Mira, yo solo hiciste mi pasantía para San José de Ocoa, porque mi esposo es de Ocoa y tengo familia allá. Pero no me salió. Y recuerdo que yo tenía ya seis meses esperando. ¿La pasantía tú la realizaste cuándo? ¿Cuántos años tú duraste en la carrera de medicina? ¿En cuántos años tú la terminaste la carrera? Yo terminé mi carrera de medicina en tiempo récord. En tiempo récord, porque te dije que entré en el 2008 prácticamente a la carrera de medicina. Y yo me gradué en el 2012. ¿Ahí mismo tú comenzaste la pasantía o esperaste...? Yo me gradué el 28 de octubre del 2012. Y la pasantía me salió el 16 de marzo del 2013. Prácticamente cinco meses, casi seis meses duré esperando. Por lo general, la pasantía, los que estudian acá en medicina, en República Dominicana, se duró esperando demasiado tiempo, de seis a siete meses inclusive. Eso es un problema del sistema que hay actualmente. Y todavía eso no se ha corregido. Inclusive, muchos se desesperan, cogen la pasantía honorífica en cualquier lugar donde les salga. Y las van haciendo porque quieren entrar a la especialidad antes de tiempo. Ya si usted esperó el 29 de junio, y después de ahí, si usted no comenzó la pasantía antes de ese tiempo, se va a quedar, si toma el examen de residencia en un laxo del año próximo, usted fácilmente se queda así por los papeles y eso, de que usted tiene que tener la pasantía finalizada antes de tomar el examen o concursar para una plaza de residencia. Y tú pasaste de trabajo en esa pasantía, o tú eras un pachay en esa... No, mira, déjame decirte para que tú veas. Yo te decía que la solicité primero para San José de Ocoa. Ok. Pero cuando me llamaron, me dijeron, hay una plaza disponible, pero en el Ceibo. ¿O coge eso, la vieja? Y yo dije, no, me voy para el Ceibo. ¿Espera cinco meses más? No, no, yo dije, me voy para el Ceibo, me voy para el Ceibo. Y arranqué para el Ceibo, yo nunca en mi vida había pasado por ahí. Y resulta que me mandan para un campo del Ceibo, pero un campito, que tú le preguntas a los mismos ceibanos si conocen el campo, el cerrito de Anamá, ellos no lo saben. Tú le preguntas, en el pueblo, ¿ustedes saben dónde del cerrito de Anamá? Y te dicen, yo no conozco eso. Después del pueblo, ¿en qué tiempo? ¿Cómo tú llegabas ahí? Bueno, mira, era donde la guagua te dejaba en la entrada, y era 21 kilómetros para adentro. Y esos 21 kilómetros era de caña, caña por todos los lados. Caña de este lado y caña de este lado, porque llegaba dentro del caña veral de Centrán Romana, el pueblito. Pero ese era un campo que no tenía ni luz, no tenía agua, ahí no entraba señal. No tenía nada, entonces. Ahí no tenía nada, ahí solamente estaba yo y la gente. Ese sería uno de los lugares remotos. Sí, eso... Que se encuentran acá en República Dominicana, había señal ahí. Muy poca, tenía yo que caminar como un kilómetro para encontrar señal. Porque nada más tengo una lomita para buscar. Subimos en el plato de la clínica para poder encontrar señal. Eso es el pasatrabajo, señores, en la pasantía. Sí. Hay otros que los mandan para la frontera, para allá, e inclusive que eso es como a cinco o seis horas de acá, de Santo Domingo, y esas personas pasan un trabajo terrible. Inclusive hay lugares que el vehículo sale de ese lugar para el pueblo. Ellos le dicen el pueblo, que sería la ciudad, en la parte de esa provincia. Y solamente sale una vez a la semana. ¿Tu lugar cómo era? Bueno, mira, había motores. Los motores te llevaban, pero un motor te cobraba casi 300 pesos. 300 pesos en ese tiempo. De la entrada a la clínica. Ahora de seguro te haría que eso haga unos 500. Eso es porque es legísimo, es legísimo. Entonces, hay una camioneta también que sale a las 8 de la mañana y se devuelve a las 2 del mediodía. Si se te pasa la camioneta, nada menos motorista que hay. Entonces, te pasaste de la hora, te creas el sueño, y ya al otro día te vas. Entonces, mira, para que tú veas, cuando yo llegué allá, yo dije, no, pero yo no voy a aguantar esto. Pero mira, realmente fue una experiencia sumamente gratificante. La gente tiene, oye, un corazón. Aparecían algunos P.A. allá. Un P.A. son pacientes agradecidos. Ah, sí, claro, muchachos. Yo vine como con 50 libras de más. Los P.A. son pacientes agradecidos. Eso lo dan en la clase de bioética. Me la daba un profesor muy querido, muy reconocido. El doctor Tito Suero. Hablaba de los P.A. Los P.A. son pacientes que tú lo atiendes. Y ese paciente, por agradecimiento, agarra y te lleva un chivito, te llevan dos gallinas. Un caldón de huevo. Esos son pacientes agradecidos. Usted los puede conocer ya después que usted esté en la pasantía. Eso se vive en la parte social. No, mira, realmente, la parte más gratificante para uno como médico y más como un médico nuevo iniciando es la pasantía. Hay muchos, yo sé, que se desesperan y dicen, no, yo voy a hacer un pasantío honorífico para entrar a la residencia. Pero miren, es una experiencia. Es una experiencia que todo médico debe vivirla. Debe vivirla porque eso es lo mejor. Realmente, la residencia es buena, el internado es bueno, pero la pasantía, eso es lo mejor. Eso es lo mejor porque tú sientes útil primero. Tú te sientes útil porque tú estás solo. Y ahí es que tú comienzas. El aprendizaje que tú duraste en la universidad, 6, 7 años que tú tenías ya parte teoría, teoría, teoría. Aquí es que tú vas a ver de verdad si en verdad es que tú, esos conocimientos que tú adquiriste ahí, si en verdad tú, en verdad lo sabes. Sí. En cuanto a la parte del examen de residencia, ya llegamos ahora al examen de residencia médica. Mira, ¿tú tomaste el examen de residencia en qué año? Bueno, mira, yo tomé el examen de residencia, la primera vez que lo tomé, lo tomé en el 2014. ¿Tú lo has tomado varias veces ya entonces? Dos veces lo tomé. Lo tomé en el 2014, lo pasé y apliqué para la especialidad de medicina forense. Bien. ¿La especialidad de medicina forense qué tiempo dura? Cuatro años dura. Yo la hice desde el 2014 hasta el 2018. Pero anteriormente yo pensé que duraba como tres años. Sí, duraba tres años.